¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal El Villarreal. Tiene nuevo entrenador, un viejo conocido. Vamos a verlo. Bien, como ya sabéis, el Villarreal Club de Fútbol es uno de los equipos potentes en España. Yo diría que en los últimos tiempos siempre ha estado en el Big 7, ¿no? Ha clasificado de manera continuada para competición europea y se ha conseguido colocar en la élite del fútbol nacional español. Es verdad que ahora atraviesa un momento complicado por diversas razones. Recordemos que el Villarreal, con una Emery, fue campeón de la Automanic en la temporada 20-21. Selefinales fantásticas frente al Arsenal, resarciéndote en aquella semifinal de Champions de 2006 con el famoso penalti de Riquelme, ¿no? En la Champions, pues bien, en la 2021 fue capaz de ganar el Arsenal en la competición del Europa League y en la final ganándole al Manchester United con el que ya tardé penaltis brutal y con un Jerónimo Rulli absolutamente capital y heroico. El arquero argentino del cuadro amarillo. En la temporada siguiente, clasificado para la Champions League, Merced, a esa victoria en la Europa League, el equipo de una Emery es capaz de llegar hasta las semifinales, ¿no? Y puso contra las cuerdas al Liverpool. Luego era que Liverpool en la segunda parte, en la cerámica, dio una exhibición con Salah, Firmino y compañía. Pero Villarreal le tuvo contra las cuerdas, le había eliminado antes al Bayern de Pún y con el que gol de Samuel Chiberenca Chupuece en el estadio Bávaro. Pero agua pasada no puede molirlo. Aquella temporada, Umey Emery ya hizo el amargo de quizá marcharse al Newcastle United, finalmente no lo haría, arrancaría la siguiente temporada y entonces sí que se acabaría marchando el técnico ex del Villarreal, Sevilla y Almería, entre otros. Por lo tanto, se queda un vacío. ¿Qué más ocurre en esa etapa? En ese tramo ocurren varias desgracias. La primera y principal es la muerte de Llaneza, que es en paz descanse, que era el ideólogo, la persona cercana al jugador, la persona cabeza pensante, la estrategia, una auténtica referencia en el Villarreal y una gestión modélica de club. Y su marcha dejó vacío tremendo en el cuadro amarillo. Después llegaría la ausencia de una Emery, se acabaría marchando a la Aston Villa. Luego la venta de Jerónimo Rulli en el mercado de invierno por 10 millones a las Jax de Amsterdam. Fueron tres situaciones, todas ellas distintas, que yo creo que lo que hicieron fue, digamos, hacer tapararse un poquito ese proyecto del equipo amarillo. Llega al estadio nuevo con el consecuente coste e inversión que ello conlleva y en el siguiente mercado de verano, en la 22-23, llega al mercado de verano y se marchan jugadores muy importantes, con Baudorres, como Nico Jackson y como Sabu Chupuese, principalmente tres piezas importantísimas. Salidas del Villarreal B, a coste cero para el primer equipo y que se marchan por un valor de mercado. Yo creo que es una operación en la cual especialmente Chupuese pudo haber salido por un poquito más de dinero el futbolista nigeriano rumbo al Milan. Dicho esto, la gente que llegó en su lugar, llegó Sorlo, que creo que está haciendo una buena arranca de temporada, llegó Matteo Gavi atrás, bueno, pues algún problema más para el futbolista italiano cedido por la Juve y dificultades para encontrar repuestos, jugadores de primer nivel que eleven esa calidad del equipo. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Por qué ha ocurrido en los últimos tiempos, ¿no? A nivel de banquillos. Llegó Quique Setién con mucha dificultad, ¿de acuerdo? Un partido frente al Mallorca. Creo que se jugó en campo del Levante porque Villarreal estaba todavía reconstruyendo su estadio y hubo incluso descontento por parte de la afición. Recuerdo un recontento que es en campo propio, un estilo de juego radicalmente distinto al de una Gemmery, un técnico al que le gusta mucho más la verticalidad. Le costó a Setién hacerse con el equipo, pero poco a poco el equipo, oye, parece que fue mejorando, tuvo partidos realmente buenos, encontró la mejor versión de Nicolas Jacques, lo recuerdo un partido en Girona brutal del futbolista genigalés, también una buena versión de Samuel Chucuece, jugadores que poco a poco fueron el van del nivel y que a mí me parece que Setién empezó a tomar un poquito el control de ese equipo. Es verdad que luego, cuando llegó el verano del 2023, parecía que se quedaba un trinborto ese proyecto, como que se buscaba aire fresco, no se consiguió a ningún entrenador o no hubo ningún cambio en ese banquillo y al arranque de esta 23-24, pues automáticamente se llevó por delante. Aquí que se viene, llegaría Macheta, Macheta un técnico, recordémoslo, el ex del Real Valladolid, que no fue capaz o que no pudo, de alguna manera, mantener al equipo Blanquilloteta en primera división, aunque fue despedido antes, cuando el equipo estaba en zona de salvación, si no me equivoco, estaba muy al límite entre la salvación y el descenso, llegaría Persolano y el equipo se acabaría yendo hacia abajo. Pacheta lo ha intentado, no ha funcionado, el ganar al Almería un partido, recuerdo, ganó en Granada otro partido en el cual ya estuve presente, pero parecía que el equipo no transmitía y al final acabaría la dirección del Villarreal por fichar a Marcelino, un técnico que ya conocen en el submarino amarillo, un técnico que ha pasado por distintas etapas. Club Deportivo Lealtad en su arranque, ascenso a segunda vez, Sporting de Gecon filial, Sporting de Gecon primer equipo, recreativo de Huelva consigue el ascenso con el recre a primera división, en la etapa siguiente en primera división, jugadores como Uche, como Viqueira, Jesús Vázquez, mi propio hermano, Juvenal, que estaba por ahí también, bueno, pues un equipo muy interesante, un equipo que lo hizo realmente bien, Antonio Valencia, el futbolista que luego marcharía al Manchester United, y bueno, pues a partir de aquí fue mejorando, luego marcharía a la Cien de Santander, clasificaría al equipo cántaro para la Europa League, luego bajaría por el Villarreal, ascendiendo de segunda a primera división, varias temporadas cuando Europa incluso clasificando para la Champions, y a principios de la temporada 16-17, justo en vísperas de esa previa de Champions League, finalmente se saldría del club, un enfrentamiento, diría que con Musacchio, recuerdo, y bueno, pues se acabaría marchándose y luego daría algunas vueltas de Villa, Valencia, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente Atleti Club, con el índice de Marsella, capa muy corta, y ahora está otra vez en el Villarreal. Vamos a hablar de Marcelino como entrenador, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se puede esperar de este Villarreal con el técnico Asturiano? Lo primero de todo es la estructura, ¿vale? 1-4-4-2, eso es impepinable, ese es el sistema de referencia, la estructura de referencia, y con eso trabaja Marcelino y es donde más cómodo se siente el entrenador. Siempre dice Marcelino que el 4-4-2 es la estructura más sencilla de entender para el jugador, porque solamente hay tres líneas, ¿de acuerdo? Defensa, obviamente portería, defensa, centro del campo y ataque. Y solamente con tres alturas es más fácil ordenarse, ¿de acuerdo? Si meto una cuarta altura, como un pivote y dos interiores, o dos pivotes y un media punta, eso ya dificultaría un poquito la, digamos, la estructura del equipo y el orden dentro del equipo. Es un entrenador basado en el orden, eso que quede claro. Equipo muy junto, equipo muy estrecho, una buena presión y a partir de aquí lanzarse para aprovechar los espacios. Por ejemplo, Villarreal ya lo hizo, 4-4-2, clarísimo, con Trigueros y Bruno, como el doble pivote en los lados. Podía jugar viendo Santos, podía jugar Denis Suárez, a veces se decantaba por un extremo malpuro, como Sánchez Castillejo en una de las bandas, pero siempre a través de ese orden, de ese 4-4-2. Luego marcharía al Sevilla, una etapa que no fue buena para el, de hecho acabaría destituido. Luego en el Valencia, evidentemente, que seguramente sea su ópera prima, ¿no? Campeón de Copa del Rey con el Valencia y el Champions League de manera consecutiva en varias ocasiones. 4-4-2, con Guedes mucho más largo, Carlos Soler mucho más centrocampista, con Kelen Parejo y la doble punta en ataque por Rodrigo Moreno, siendo siempre una de esas referencias, ¿no? Un bloque algo más bajo, un bloque algo más hundido y a partir de aquí espacio por delante para correr, ¿no? Con flechas arriba y jugadores que transitan a muchísima velocidad, ¿no? Siempre con Parejo como director de orquesta en la zona central. Luego marcharía Athletic, luego viene Athletic Club. También es muy interesante cómo él se ha montado al equipo. Él decía que la defensa se sentía más cómoda defendiendo un poquito más alto que en Valencia. En Valencia el equipo era un poquito con el bloque más bajo, porque no se sentían seguros los centrales con metros de la espalda, con Athletic Club, evidentemente, con el tipo de jugador que tiene, digamos, más agresivo, ¿no? En cuanto a la recuperación. Y técnicamente, sin esa figura capital que sea capaz de lanzar esos contraataques, el equipo estaba un poquito más alto, ¿no? Y recuperaba un poco más alto. Y ahí, obviamente, las figuras de Muniain a un lado, de Berenguer a otro, siendo uno mucho más extremo y el otro mucho más centrocampista, como decíamos antes, ¿no? Mucha preponderancia para un ahí vencedor también en el centro del campo. Así sería campeón de la Supercopa de España, el Athletic Club, con Marcelino a la cabeza. En Marsella no es que estuviera funcionando mal. Creo que el equipo estaba cuarto o quinto, no estaba tan abajo, pero por temas extradeportivos, sabemos que Marcelino es una plaza realmente complicada y no pudo, digamos, resistir, ¿no? Esa presión popular que siempre ejercen los ultras del equipo marseillés. Y ahora la gente pensará, vale, ok, eso está muy bien en yoga, pero ¿qué vamos a ver en el Villarreal? Creo que lo primero que va a hacer Marcelino, ya hemos visto al Villarreal colgar vídeos, haciendo tablas, ¿no? Que son esas abdominales con los codos en el suelo. Y hay que aguantar ahí minuto, minuto y medio, dos minutos, para fortalecer mucho el core, para fortalecer mucho la zona abdominal, trabajo duro, obviamente, y el Villarreal se ha encargado de visibilizar que se está trabajando, ¿de acuerdo? Como diciendo, ha llegado ahí aquí el general, ha llegado aquí el sargento y todo el mundo se va a poner a currar. Marcelino, cuando llega un equipo, llega con muchísima gente, ¿de acuerdo? Del staff técnico, segundo entrenador, buenuría, pues hay asistentes, scouts, adaptadores, es un bloque de gente muy amplio para asegurarse que todo queda en confianza, que todo queda en casa y que así el equipo técnico está mucho más unido y no hay ninguna fisura, ninguna fuga, digamos, de información, ni no hay ningún tipo de discrepancia con respecto al estilo de jugar de Marcelino García Toral. ¿Y yo qué espero de este Villarreal a partir de ahora? Pues obviamente el dibujo no va a cambiar con Marcelino García Toral, es el 1-4-4-2. Él siempre dice que, como comentábamos antes, tener tres líneas es lo más sencillo, porque te permite estar más ordenado, estar más junto, y el jugador entiende mejor esos mensajes claros y sencillos, y sobre todo cuando cambias de entrenador y encima son entrenadores tan diferentes los que has tenido, pues es importante facilitar el mensaje y que todo sea mucho más ligero y más llevadero, perdón, para el jugador. A ver, a nivel de 11 yo veo claramente bajo los palos joggers, creo que está mejorando bastante, por lo tanto entiendo que va a ser el portero titular, luego veo esa línea de 4 con Foyce en derecha, con Pedraza en la izquierda para tener todo el carril mucho más amplio, y luego atrás, entre Albiol, Gavia y Cuenca, se van a tener que disputar una zona en el central. Si espera Marcelino defender mucho más cerca de su área, entiendo que será un Albiol-Gavia. Si intenta ser más propositivo con Balón y llevar un poquito más el peso y la iniciativa del juego, sería Cuenca el elegido. Pero yo te diría que ahí sería entre Gavia y Cuenca quien se reparta en esa zona del central, teniendo a Albiol en el otro cortado, ¿de acuerdo? Así que tenías una línea de 4 con un lateral como Foyce mucho más cercano y con un lateral como Pedraza que cogiera todo ese ancho de la banda. En el siguiente escalón, ¿qué tenemos? A ver, yo por lo que veo, lo que tendría mucho más sentido, es que si el lateral izquierdo tiene recorrido, si podemos equiparar a Pedraza con Gaia, salvando muchísimo la distancia, pero un lateral profundo que llega y que tiene ida y vuelta, lo más normal es que ahí uno de los dos interiores de banda, uno de los dos hombres de banda, sea un poquito más centro campista. Con lo cual, se entiende que Varejo, que ya fue capital para Marcelino de Valencia, más Capú, sería un doble pivote a la espera de la recuperación de Coquelán. La figura de Baena se me antoja también importantísima para hacer de cuarto centro campista o de hombre que venga un poco más a ayudar en la construcción. Y en el otro cortado, veamos quién hay ahí. Y el único jugador que se me ocurre ahí es Morales, que es un jugador que sí que tiene mucho más recorrido, mucho más vuelo y mucha más tancada. Habría que ver en qué posición está el comandante, ¿no? Luego hablaremos un poquito de posibles refuerzos de cara al mercado invernal. Y si no es así, sería Trigueros, que ya fue importante con Marcelino en el Villarreal antaño, y tendrías un Baena con Trigueros, con Capú y con el propio Parejo, ¿no? Es verdad que ahí me faltaría un poquito de recorrido, un poquito de velocidad por fuera, pero es lo que tiene el Villarreal y con eso tiene que funcionar. Y arriba, ese forlock con Gerard va a ser clarísimo, ¿no? Los dos delanteros son delanteros de gran nivel. La lesión gravísima, o se espera que grave, de Jeremietino, desde aquí deseamos que sea lo menos posible. Y la microlesión o la lesión más leve de forlock, quizá hacen que se modifique un poquito esto, ¿no? Pero se tiende que es un 4-4-2, bastante claro y sin mayores, digamos, arabescos. Mercado invernal, yo, algo tiene que hacer el Villarreal. Evidentemente necesita, como mínimo, un extremo de recorrido. El Guedes, particular de Marcelino en el Valencia, se habla del propio Guedes con posible refuerzo en el mercado invernal, pero si no es el portugués, tiene que ser un perfil de ese estilo, de recorrido, de zancada, de ida y vuelta. Ese es un perfil que, sin ninguna duda, necesita el equipo. Luego, en el centro del campo, vamos a ver si va a tener un centrocampista, quizá algo más físico, ¿de acuerdo? Porque Parejo, al final, es un jugador que tiene una calidad espectacular, pero que físicamente, pues, con el paso del tiempo, pues va perdiendo prestaciones, como es normal. No sé si quien Capú puede soportar un tanto partido de fin de semana, entre semana, fin de semana, entre semana. Por lo tanto, entiendo que en el centro del campo, una pieza más, por lo menos, va a tener que llegar, ¿no? Y a partir de aquí, pues, añadirle la carta a los reyes. Así que esto es un poquito lo que espero del Villarreal. Quiero saber vuestra opinión, qué reforceríais en invierno, qué esperáis del equipo amarillo, ¿creéis que Marcelino va a ser capaz de darle la vuelta a la situación? Ya sabéis, cajita de comentarios, dejáis ahí vuestra opinión, dais like, dais campanita, que os avisen de cuando hay vídeos, porque el último funcionó realmente bien. Esto está creciendo, está tomando velocidad, y cuanto más seamos, más apoyo tengamos, más vídeos iré sacando. Así que nada, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias por ver el video.